Hola a todas, espero que estén súper bien Hoy día el video es un haul de cosas random, así como cosas de decoración y lo que he comprado últimamente que siempre que estoy subiendo fotos en Instagram me preguntan dónde compré tal y tal cosa así que me pareció buena idea hacer un video y contarles dónde he comprado todas las cositas últimamente y voy a empezar por algo que compré hace poco y son unas fundas de cojines, son estos cojines bueno, ya tenía yo este en negro y en fucsia, así que ahora me compré uno morado y uno blanco y de verdad son hermosos, me encantan estos los encuentran a $1.500 pesos en la tienda específica la dirección se las voy a dejar abajo, pero es entre Maze y Exposición también ahí he encontrado estos cojines de Zebra y el otro también de Animal Print tienen muchos, muchos diseños, así que me encantan cuesta $1.500 pero solo la funda y además en esa misma tienda me han preguntado harto dónde compro mis panties yo ahí compro mis panties, estas son con corazones y estas son un diseño Animal Print, así como de Zebra y también cuestan como $1.500 pesos estas tienen un modelo nuevo que trajeron hace poco que no me atreví a comprármelas pero son como que fuera portaliga y tienen un diseño, no sé, de un gatito, de Hello Kitty tenían muchos diseños de esos y esas estaban como un poco más caras, $2.500 creo también me compré hace poco estos calcetines que son demasiado lindos, los encontré demasiado lindos unos plátanos, unas piñas y los otros son unas frutillas y estos tres pares me costaron $1.990 en París la tienda París, no me acuerdo de qué marca son bueno, así que ahí están los tres pares, demasiado lindos, me encantaron son muy cute, así que los vi y me los compré al tiro bueno, también, y yo sé que muchos comparten este como gusto por los tazones me compré dos tazones y el primero que me compré hace poco es este de enorme porque, no sé, me gusta mucho que, detesto estar llenándome la taza cada rato no sé, me gusta que sea como grande, así que vi este tazón en Preunic y me encantó dije, lo quiero, lo quiero y tiene un cupcake por ahí y un cupcake por el otro lado hoy me costó $1.700 pesos, viene con una cucharita y además trae un rallador para rallar el chocolate o lo que sea que ustedes quieran ponerle azuté, café, lo que sea, leche así que me gustó mucho y el otro tazón que me compré es este que es... yo lo vi y me enamoré de verdad que lo había visto hace bastante tiempo pero no lo había encontrado lo busqué en muchas páginas chinas y no lo pude encontrar pero lo encontré en una tienda en la plaza de Maipú creo que es la galería de Padre Hurtado se llama, les voy a dejar igual la dirección como exacta abajo si la puedo encontrar pero si ustedes tienen algún dato de dónde pueden encontrar este tazón o esta taza en alguna página web por favor déjenlo abajo porque a lo mejor a muchas personas más les puede interesar y no viven cerca de Maipú así que ojalá que puedan ayudar a las demás que les interesa este tazón bueno, esta es la tapa pero además acá pueden poner las galletitas y no sé encontré demasiado, demasiado lindo, me encanta, lo amo, lo vi y dije lo quiero me costó $5.000 pesos pero yo sé que por internet en las páginas chinas las pueden encontrar un poco más barato en el líder me compré, yo andaba buscando algo para poder poner mis algodones y cotonitos así que compré este hermoso hermoso dispensador no sé si será un dispensador, no me acuerdo, creo que era en la parte de la cocina como para guardar azucarero, no sé, puede ser pero lo encontré muy lindo y me costó como $1.000 pesos o $1.500 máximo y me encanta, quedaron muy bonitos ahí los algodones bueno y además en el líder también me compré este jarrón de jugo que lo encontré también muy lindo así que me encantó y lo tengo ahora con agua con limón y lo encontré demasiado bello, hace un litro y también costaba como $1.000 pesos así que me encanta por último, una de las últimas cosas que adquirí es este espejo que lo compré en Forever 21 ay por favor, ignoren mis uñas es este espejo en forma de corazón muy lindo, tiene el reverso un espejo como de aumento y habían en varios colores este costaba, la verdad es que no recuerdo, como $3.000, $4.000 pesos por ahí y es muy lindo así que yo inmediatamente para combinar con toda mi pieza un poco darks de negra me encantó así que me lo traje al tiro por último, unos accesorios que me compré fueron este collar que lo usé en un video anterior es enorme y se parece a una pulsera que me llegó de Sammy Dress este collar me costó $2.000 pesos, solo $2.000 pesos, sí muy barato lo encontré porque puedes poder encontrarlo en Facebook como a 4 lucas, 5 lucas y acá estaba $2.000 pesos, lo compré a la salida del metro Tobalaba, a la salida de Boquindo del metro Tobalaba específicamente ahí había una señora en la calle con un paraguidita como lleno de accesorios ahí tenía este collar hermoso, lo vi y me enamoré así y además me compré esta pulserita que trae la mano de Fátima me encanta, este lo siento como mi amuleto, así que me encantó, lo traje aparte que no había visto, había visto puros con ojos azules y como que no uso mucho azul, yo no sé si han dado cuenta que mi color favorito es como el negro y el morado y otros tonos así que negra yo la vi así pero precisa para mí y me la traje al tiro y me costó $1.000 pesos por último me compré por Facebook, o sea por Instagram más bien abajo les voy a dejar los links a la tienda de estos chicos que venden carcasas se llaman Carcasas Moai y venden carcasas y estos Das Plag que yo les compré dos y esa sí es una tacita como un frappuccino de Starbucks bueno y además les compré un Minion pero ese era para mi novio así que él lo tiene puesto en su iPhone y tienen varios diseños también así que pásense por su página, se los voy a dejar acá abajo esto me costó $2.000 pesos y las carcasas cuestan alrededor de $9.000 pesos pero muy lindas, muy originales así que las invito a pasar bueno eso era todo lo que les quería compartir ojalá que les haya gustado el video que les haya servido mis datos y nos vemos pronto en un próximo video, les mando kilos de besos como siempre